Para bailar cumbia, cumbia, para el mostrubio, cumbia, cumbia, para posar el... Enrede la cumbia en México, enrede la cumbia en México. Con sabor a Colombia Perú, Ecuador México, Puerto Rico Guatemala Cuba Esta es la cumbia De los humores materiales ¡A bailar! Yo nunca siento pereza En los días de trabajar Yo nunca siento pereza En los días de trabajar Pero siempre con la esperanza Pensamos ir para la cumbia Pero siempre con la esperanza Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus DJ Joyas de la Costa Nancy Plus Atizapal de Pico Atizapal de Pico En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González Para pescadores En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González Yo nunca siento pereza En los días de trabajar Yo nunca siento pereza En los días de trabajar Pero siempre con la esperanza Los veracos del sabor Cien por ciento Nancy Plus De corazón Los veracos del sabor El auténtico embajador De la cumbia México Y sus ritmos tropicales Cuarenta años Nos respaldan Ya En este ambiente Cuarenta años Nos respaldan Ya en este ambiente Como sufre las montañas Como sufre las montañas Como sufre las montañas Como sufre las montañas Algo Atizapal México En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González. Cumbia, cumbia, para el estudio, cumbia, cumbia, para bailar. Cumbia, cumbia, para el estudio, cumbia, cumbia, para mozair. Sonido Nancy Plus. Sonido Nancy Plus. Sonido Nancy Plus. ¡Gracias!